Al menos 30 personas han quedado atrapadas en el Hotel Rigopiano sepultado por una avalancha de nieve. La instalación turística se encuentra situada a 1300 metros de altura, en el macizo del Gran Sasso, que es una parte de la cordillera de los Apeninos, situada en la provincia de Pescara, en el centro de Italia. Las intensas nevadas han complicado enormemente el acceso al hotel, como podemos ver en estas imágenes facilitadas por el Cuerpo de Vigilín Fugo. Los equipos de rescate acudieron después de recibir mensajes de texto advirtiendo del desastre. Los socorristas ya han sacado al primer cadáver, y advierten que puede haber muchos más. El Cuerpo de Vigilín Fugo